Y no me olvidaré del ascenso de La Palma, no me olvidaré del ascenso en Jerez hace ahora 15 años. Y no me olvidaré del ascenso en Jerez hace ahora 15 años. ¡Esto puede ser el delirio! ¡Los gaditanos intranquilos, impacientes siguiendo la radio! ¡Ahora sí, Nazareno! ¡Ven con nosotros! ¡Ahí está Abraham! ¡Gol! 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 ¡Gol de Abraham Pazos! ¡Gol! ¡Gol de Abraham Pazos! Gracias.